...se reúnen de emergencia para tomar nuevas medidas de lucha contra la pandemia del coronavirus. Inicio de la segunda ola. De manera oficial, La Paz ingresó a una segunda ola del coronavirus. Se dice que la meseta llegaría en los meses de febrero y marzo. Faltan espacios, familias llegan desesperadas con lágrimas en los ojos a los diferentes hospitales para conseguir una cama o una unidad de terapia intensiva. Los hospitales están totalmente saturados. Mueren dos médicos. Se contagiaron con pacientes con coronavirus. Los galenos piden a la población mantener las medidas de bioseguridad. Y finalmente, devolución del IVA entra en vigencia del reintegro. Hoy le contamos cómo debe realizar sus trámites aquí en Notivision. Máximo de un grado. Máximo de 15 grados centígrados. Escasa nubosidad. Viernes, cielo parcialmente despejado. Máximo de 18. Mínima de un grado. Atención, porque iniciamos el fin de semana de esta manera. Cielo parcialmente nublado. Con chubastos aislados durante todo el día. Voy a sacar el paraguas. Máximo de 16. Mínima de cero grados. Domingo, retorna el sol. Escasa nubosidad. Máxima de 15. Mínima de dos grados. Finalizamos el pronóstico. Lunes, tenemos muy poca nubosidad. La nube se avanza durante el día. Máxima de 15. Y despertamos con dos grados centígrados. Estos han sido los datos del tiempo aquí en Notivision para que usted los tome en cuenta.